Me vendría bien cualquier ayuda que pudieras darme, te daré toda la que pueda Muradin Durante los eventos de Warcraft 3, Arta llega a Northeben para cazar a Malganis y durante su viaje se encuentra con los enanos de Muradin, su antiguo mentor y amigo ambos unen su fuerza para ponerle punto final al señor de terror pero las cosas no terminan bien esta expedición oculta muchos misterios, así como un increíble final como supo Muradin de la Frostmour, hoy vamos a explicar la historia de una de las facciones más misteriosas de Warcraft 3 la expedición enana El continente de Northeben antes de Warcraft 3 era un lugar bastante inexplorado si bien algunos exploradores habían llegado no era un destino habitual para los viajeros pequeños asentamientos humanos podían encontrarse por algunas zonas pero la regla general era evitar el continente helado ya que no existían asentamientos ni puertos seguros uno de los exploradores que viajaron fue Muradin Barba Bronze quien quedó fascinado con los animales salvajes que habitaban el lugar Muradin copiaba todo en su diario y regresaba a Iron Forge con las leyendas de la mítica tierra ártica finalmente dispuso una expedición de enanos para explorar el lugar y recopilar artefactos este grupo se llamó la expedición enana y partieron hacia el continente helado sin saberlo en ese momento Arthas y Jaina estaban investigando la misteriosa plaga que azotaba las aldeas del norte Muradin y sus enanos acamparon en Fjorda Quilonal y se prepararon para buscar los tesoros pero en ese momento el rey Lich se dio cuenta de su presencia sabía que Arthas tenía que convertirse en su campeón y para ello debía tomar la Frostmour pero no podía simplemente conducirlo hasta ella sin despertar sospechas así que usaría la expedición enana Ner'zhul sabía que Arthas confiaba en Muradin pues este había sido embajador en Lordaeron y Maestro del Príncipe sería el instrumento perfecto que conduciría a Arthas hasta la Hoja Runa siguiendo los consejos del rey Lich Mal'Ganis manipuló a los enanos el demonio dejó pistas sobre la Frostmour en el campamento de los exploradores incluyendo mapas e historias antiguas que hablaban de una Hoja Runa legendaria aunque ninguno de los enanos recordaba el origen concreto de la información simplemente asumieron que se les había pasado por alto la Hoja Runa despertó de inmediato la curiosidad de Muradin y los enanos no tardaron en partir en su búsqueda al mismo tiempo Arthas y sus soldados llegaron a la región de Northrend el frío invernal resultaba difícil de soportar y la plaga se mostraba misteriosamente esquiva una actitud muy distinta a las tácticas agresivas que los no muertos empleaban en Lordaeron el azote fue empujando al grupo de Muradin en dirección a Arthas hasta que el enano finalmente se topó con el Príncipe ¡Nos atacan! ¡A cubierto! Por todos los demonios, vosotros no sois muertos vivientes ¡Estáis todos vivos! ¿Muradin? ¿Muradin Bronzeber? ¿Eres tú? ¡Maldita sea, chico! Nunca hubiera imaginado que fueras tú el que vendría a rescatarnos ¿Rescataros? Muradin, yo ni siquiera sabía que estabais aquí Es lo mismo, muchacho Necesito tu ayuda Mis compañeros y yo fuimos atacados y nos separamos Me vendría bien cualquier ayuda que pudieras darme Te daré toda la que pueda, Muradin A pesar de su mutua sorpresa ambos achacaron el encuentro a la mayor de las casualidades Muradin le confió a Arthas el motivo de su presencia en el lugar y su más reciente descubrimiento la existencia de la Frostmour Muy bien, Muradin ¿Me dices ahora qué estabais haciendo aquí? Verás, muchacho Pero hay una antigua puerta en algún lugar de este páramo helado Se supone que te lleva a una cámara oculta en la que yace una espada runa llamada Frostmour Vinimos a recuperarla Arthas se fumaron en un instante con la llegada de un emisario real que portaba un mensaje de Raider Enas Arthas y sus soldados debían regresar de inmediato al Lord Aeron Arthas optó por la drástica medida de quemar los barcos Muradin no estaba de acuerdo, pero lo ayudó Junto a los miembros de más confianza de la expedición en Ana partieron hacia la quema de los barcos Las fuerzas de Arthas tuvieron que luchar mientras Malgany se enviaba a todas sus tropas La única salvación era encontrar a Frostmour Arthas dejó al capitán encargado de las defensas humanas Y Muradin dejó a Baelgun al mando de las defensas enanas Baelgun era un guerrero formidable y el miembro de mayor confianza de Muradin Ambos capitanes defenderían la base mientras los demás regresaban Pero las cosas no saldrían como estaban planeadas Arthas tomaría la espada pero cobrándose la vida de su amigo Y si bien Malgany sería derrotado, el resto ya lo conocemos Muchos enanos murieron en la purga de Arthas en el campamento Pero el grueso de la expedición logró escapar No tenían a donde ir Habían sido abandonados por Arthas y su muerte era solo cuestión de tiempo En ese momento Baelgun tomó el mando y guió a sus hermanos hasta Asjonerú Los enanos llegaron a la entrada del antiguo reino araña Y se establecieron en las cavernas de las redes de sombra Contaban con muchas barreras de explosivos que colocaron a su alrededor El pequeño campamento improvisado se transformó en un pequeño cuartel Donde los enanos vigilaban que nada escapara del lugar De forma inevitable los neruvianos rebeldes vivos encontraron a los enanos y lucharon contra ellos Pero la plaga también patrullaba por allí Los enanos odiaban a la plaga y luchaban contra ella Por lo que los rebeldes neruvianos vieron que no eran una amenaza Así que los dejaron en paz Ocasionalmente los neruvianos les compartían información o comida Y los enanos protegían la entrada al reino interior Ya que habían rumores que terribles criaturas dormían abajo La entrada al reino interior estaba protegida por una gran puerta Que solo podría abrirse con una llave ensangrentada Baelgun llevaba esta llave entre su barba Aunque el invierno de Northrend era brutal Las cavernas proporcionaban un lugar seguro Pero los temblores causados por Iridan Despertaron a las terribles criaturas que dormían debajo Los olvidados Los exploradores enanos descubrieron estos horribles monstruos Y varios fueron arrastrados hacia la oscuridad Baelgun y sus enanos juraron mantener sellada la puerta Para que nunca pudieran escapar Para ello colocaron más barriles y equipos morteros Pero en ese momento el príncipe Arda regresó Dime una cosa ¿Dónde está tu gente? ¿No debería haber neruvians por aquí? ¿Muertos vivientes o así? También yo me lo he preguntado ¿Algo ha debido de ahuyentarlos? Fuimos nosotros bastardos putrefactos Hemos estado observándoos todo el rato Los enanos de Muradín Es imposible ¿Es que ya nadie se queda muerto cuando lo matas? Hemos vagado por esta tierra olvidada Desde que mataste a Muradín Y nos abandonaste a nuestra suerte, Artas Nuestro líder Baelgun nos condujo a la ciudad en ruinas Para que pudiéramos sobrevivir Pero no os vamos a dejar entrar No tenemos tiempo para estos juegos Zafiron, ataca Bien hecho, potente Zafiron Ojalá pudiéramos llevarte con nosotros Pero los confines de la tierra oscura No son lugar para ti El tiempo del rey Lich Se está agotando Hemos de darnos prisa ¡Poned las cargas! ¡Volad el puente antes de que lo crucen! ¡Detenedlos antes de que...! ¡Eso ha sido por Muradín! ¡No cruzaréis nunca! Hay otros pasadizos a través del laberinto Caballero de la muerte Encontraremos otro camino Te recuerdo, príncipe malvado Tú eres el que mató al pobre Muradín A ver si lo superáis de una vez No te dejaré franquear esta puerta, traidor Los recientes terremotos han despertado cosas oscuras bajo el hielo Cosas antiguas y horribles Hemos jurado mantenerlas encerradas donde están Nos arriesgaremos, enano Cruzaremos esa puerta De una forma u otra Se estima que junto a Baelgun Habían unos 200 enanos Pero tras la purga de Artas Otra vez Quedaron un puñado Sin líder y sin comida Murieron olvidados En la oscuridad de Asgolneru Dando así por finalizada La expedición enana Northern Lo que empezó como una búsqueda de aventuras y tesoros Terminó en la perdición de todos El alma de Baelgun Fue consumida por la Frostmour Y liberada cuando el arma se rompió Aún así su alma no tenía descanso Y vagaba por los pasillos de la ciudadela de Corona de Hielo Te recuerdo, príncipe malvado Tú eres el que mató al pobre Muradín El alma de Baelgun Está condenada a revivir su muerte eternamente Te verá como un enemigo Destrúyelo Aunque toda la expedición enana murió Se sabe que el cuerpo de Baelgun Sigue en algún lugar de Asgolneru Y Muradín ha declarado Que intentará buscarlo Para darle un entierro digno Sin embargo Puede que un grupo de la expedición Si lograra sobrevivir Pero eso te lo contaré En un próximo video Donde veremos Uno de los misterios de Warcraft 3 Que posiblemente se haya resuelto 20 años después Así que muchas gracias por ver Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!